TUR-TRAX hace que sea muy fácil tomar cualquier formato en papel y transformarlo en formato móvil. Aquí hay un ejemplo de un formulario de inspección de seguridad industrial y aquí está el mismo formulario para ser usado en una tableta o teléfono Android. TUR-TRAX facilita el mantenimiento y seguimiento preciso de registros de todo tipo de inspecciones. TUR-TRAX es una aplicación poderosa que hace más que solo el mantenimiento de registros. Pregúntanos sobre prueba de presencia, cumplimiento de contrato y normativa, seguridad de trabajadores solitarios, planificación de trabajo y tiempo de asistencia. TUR-TRAX se utiliza en Mantenimiento de propiedades y equipos Operaciones municipales Protección y seguridad Pregúntanos sobre prueba de 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 prueba Gracias.